Astele.tv Astele.tv ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Abogados al Día Data Protección. Este segundo y tercer martes del mes de mayo del 2019. Cuidado, es un pequeño inconveniente. Suelen pasar, son programas en vivo. El día de hoy vamos a tener un programa que da seguimiento al último programa que tuvimos. El día de hoy va a ser en relación a las licencias de uso en materia de derecho de autor. Ustedes saben que en estos temas, pues el especialista no necesitamos invitado porque tenemos a uno de los más grandes en el tema. Y no solamente a nivel catedrático, como es un gran catedrático, sino también en el aspecto de la aplicación del día a día, ser un abogado litigante. A mi querido amigo, el maestro Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Contento, muy contento, estimado Mario, de estar nuevamente platicando de estos temas que nos gustan y que son nuestra práctica diaria, nuestro desempeño profesional. Y pues tratando de llegar a hacer, hacer llegar un poco de conocimiento a quienes tienen interés también por estos temas, como sus amigos que nos ven continuamente. Claro, ¿no? Y sobre todo que son temas importantísimos del día a día. Yo me atrevería a decir, amigo, y no me canso de decirlo en cada uno de los programas, el tema del derecho del autor, el tema de la propiedad intelectual. En estos tiempos de tanta información, por diferentes medios, olvidemos de tecnológico, presencial, simplemente la cantidad de gente, de creadores, de experimentadores, de investigadores, compositores que existen, se vuelve fundamental para el día a día. Yo creo que en algún momento que se tome más, o que como va evolucionando estos temas del derecho, estarás de acuerdo, estos temas tendrán que llegarse a ver desde una perspectiva, tal vez probablemente, no sé si muy lejano, en temas de derechos fundamentales. Sí. Y de hecho ya se está llevando a cabo así por determinados temas, pero bueno, tú que es el experto, mi estimado amigo, cuando hablamos de las licencias en materia del derecho de autor, ¿a qué hacemos referencia, amigo? Mira, precisamente como lo mencionas, pues el derecho de autor es un reconocimiento que el Estado realiza a cualquier creador de una obra literaria o artística, y le concede beneficios patrimoniales y morales respecto de las obras creadas. Y efectivamente es un derecho fundamental, un derecho humano, reconocido en nuestra Constitución Política, en el artículo 28, principalmente, se concede también en el artículo 4, la libertad creativa para las expresiones culturales y artísticas. En la declaración, en la Convención Americana sobre los derechos humanos respecto al protocolo de San José de Costa Rica y el protocolo de derechos económicos, políticos y sociales, también hay apartados donde prácticamente garantizan el derecho y el disfrute y a participar en la vida cultural con expresiones artísticas y este reconocimiento de derechos morales y patrimoniales a los creadores. Entonces, como base de, digamos, de partida, o como punto de partida para este reconocimiento, pues tenemos estos derechos fundamentales. No obstante que el derecho de autor es un derecho humano que nace por el simple acto de haber creado una obra literaria o artística, pues los diferentes instrumentos reglamentarios de estos derechos fundamentales establecen ciertos requisitos para que el autor pueda beneficiarse, por un lado, de los beneficios económicos que genera el uso y explotación de su obra, que son propiamente la protección de los derechos patrimoniales del autor. Y por otro lado, los instrumentos jurídicos garantizan un tipo de derechos que son inherentes al autor respecto de su obra. Estos derechos se conocen como derechos morales. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, veamos que entre derechos morales no son transmitibles, no prescriben con el paso del tiempo, son irrenunciables y no son susceptibles de pignorarse, grabarse o cualquier acto que implique un menoscabo a ellos. Entonces, ¿por qué es esto? Porque el autor en su obra plasma sus emociones, sus sentimientos, su percepción sobre la realidad, su percepción sobre el entorno político, social, económico, sobre sus sentimientos y emociones, aún sin querer los transmite. Entonces, es un reflejo o una extensión de los valores, principios y personalidad que el autor decide plasmar en su obra. O que decide o que plasma, mejor dicho. Por eso estos derechos morales son tan, tan, tan particulares y por eso la ley les concede un régimen de protección especialísimo. Sin embargo, pues, en un ánimo de que el autor se beneficie por el uso y explotación de su obra y que al obtener esos beneficios económicos, pues sería un incentivo adicional para seguir creando. Y esto a su vez repercutiría en un beneficio social al crearse mayores obras, dar acceso al mayor número de personas al conocimiento. Y además de eso, también una cuestión social de compensar al autor respecto de lo que él ha aportado al conocimiento, al arte o a la ciencia. Y también, pues, es un círculo virtuoso porque genera una actividad económica. Entonces, hay intermediarios de los derechos de autor, hay quienes usan y explotan las obras directamente, no siendo los autores, pero que adquieren la titularidad del derecho para poder hacer uso de las obras. Entonces, es por eso, digamos, en este contexto muy general que estamos platicando, pues, porque se le concede al autor un cierto sistema de protección. Y este sistema de protección no se detiene simplemente con reconocerle estos derechos morales y patrimoniales, sino que va más allá, establece ciertas reglas para que el autor, por sí mismo o por conducto de terceros, pueda utilizar o transferir sus derechos para el uso y explotación de la obra. Y es precisamente el tema que hoy vamos a tocar con nuestros amigos. Y súper interesante, amigo, porque de acuerdo con lo que nos comentas, pues, el tema del autor es garantizar la trascendencia del ser humano por su conocimiento, por su desarrollo en vida. Esto se vuelve primordial. Yo creo que una de las finalidades del ser humano, no sé, no creo que sea para todos, pero sí para una gran mayoría, pues, es dejar un legado y trascender con el tiempo, ¿no? Para muchos, pues, su trabajo. Entonces, súper interesante, como pueden ver ustedes, el tema que vamos a ver el día de hoy, amigo. Nos comentabas, amigo, que existen derechos patrimoniales y derechos morales. Se me ocurre alguna situación. ¿Una obra bajo un que por encargo entraría dentro de un derecho moral? Bueno, vamos a ver ahí. Hay ciertos derechos morales como el de divulgación, el de modificación e integridad de la obra, el derecho a hacer modificaciones o no, o la forma en que el autor quiere que se divulgue o no. El caso particular del contrato de obra por encargo es precisamente que una persona ha concebido una obra, pero se vale del talento del autor para plasmarla en un soporte material. Esta situación particular de concepción de un tercero, no del autor necesariamente, se reconoce en la ley y le dice, el contrato de obra por encargo sucede cuando una persona llamada comitente encarga la realización de una obra a un autor y en el contrato se deberán establecer las características, las modalidades, las formas y el soporte material en que se va a determinar de manera detallada en que va a consistir la obra. Entonces, a quien concibe o a quien comisiona al autor la obra, la ley le da un tratamiento especial en este contrato. Le dice, de origen, los derechos de integridad, de explotación y de modificación corresponderán a quien comisiona la obra. Precisamente por haber concebido esa idea y encargarle y valerse del talento del autor para que la realice. Entonces, en el caso particular, estos derechos sí pueden, no nacen concomitantes con la creación de la obra porque no es una obra preconcebida por el autor, sino es una obra preconcebida por otro tercero que le comisiona. Claro, la idea, lo que va a trascender, la esencia, qué interesante, a mí me voy a aprender contigo en estos temas. La verdad, me encanta cuando platicamos estos temas en específicos. Me usé que me platicaras, ¿qué otro tipo de contratos pudiera haber en el uso que nos pudieras platicar un poco? Mira, para el uso y explotación del derecho de autor, tantos derechos como sean reconocidos, tanto todo tipo de contrato que podemos celebrar. Por ejemplo, hay otro tipo de contratos que son los contratos que regulan las obras creadas derivadas de una relación de trabajo. Allí la ley reconoce como titular del derecho, salvo pacto en contrario, al empresario o al patrón. Pero si no se especifica, se entenderá que corresponde al patrón, salvo pacto en contrario. Entonces, sí hay que tener cuidado en esos contratos de trabajo que tienen como resultado la creación de obras literarias o artísticas. ¿Podría aplicar esto? Bueno, obras literarias y artísticas, ya cuestiones industriales, estos son de otro tema, ¿verdad? Sí, son materia de propiedad industrial, que tienen su propio tratamiento en la ley de la propiedad industrial. Sin embargo, hay obras complejas o obras que son susceptibles de una dualidad de protección. Por ejemplo, un dibujo puede ser al mismo tiempo ser registrado como una marca de diseño. Entonces, hay que tener cuidado respecto al tipo de creación de la que se trata para elegir o determinar qué disciplina de la propiedad intelectual es protegible la obra, si a través del derecho de autor o a través de la propiedad industrial. Sin embargo, regresando un poquito al tema de la contratación, pues, para el caso de obras literarias, una vez que ya decidimos que la obra es susceptible o entra dentro del amparo de protección en la legislación del derecho de autor, ¿y esto cómo lo realizamos? Bueno, lo realizamos que se trate de una obra original, es decir, que no esté basada en una obra que ya existía, que esté fijada en un soporte material o digital, que sea susceptible de reproducirse o publicarse en cualquier forma o medio. Son los requisitos para que una obra se considere dentro del ámbito de protección del derecho de autor. Y ya después de que hemos determinado que sí es viable su protección a través de esta legislación, entonces ya veremos la modalidad de contratación, qué mejor conviene a las partes para el mayor uso o las formas de uso y explotación que pretendan realizar del agua. Hombre, qué interesante, yo creo que tenemos que regresar y de una vez lo planteo con las legislaciones existentes con el tipo de contratos, para poner algunos ejemplos, si no nos permites. Amigos, ya vieron programazo que tenemos el día de hoy, no se vayan, en un momento regresamos. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica, presentando a Vistapoint. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. Pota, Pota, Pota. Y yo encima de una llama, pero el animal no quemándome, la otra llama. Adquiere tus boletos por $250 pesos al 6386-8444 o al correo contacto arrobaaztele.tv ¡Suscríbete al canal! Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolip, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia, porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante, estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura, me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Haztele.tv Aztele.tv 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 ¿Qué tal amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día Data Protección. Como pueden darse cuenta, estamos disfrutando el día de hoy un poco más allá del programa de lo tradicional, porque lo estamos haciendo de una forma como siempre lo acostumbramos para difundir información, información privilegiada, pero a la vez también nos estamos dando gusto, aprovechando que estamos en casa con estos temas. Amigo, hablábamos de las diferentes licencias que existen y de los derechos morales, por ejemplo, en particular, y los diferentes contrataciones que se pueden hacer en todos los tipos de contratos existentes que nos marca el Código de Comercio, entre otras cosas, o algunas otras leyes de propiedad industrial, intelectual. ¿Entra cualquier normatividad, independientemente de los derechos de autor, puede encuadrar en este tipo de contratos? Bueno, aquí la Ley Federal del Derecho de Autor, que es la norma especial que rige este tipo de contratos sobre obras protegidas, establece unos aciertos parámetros para poder determinar la contratación. Nos dice, bueno, el autor, por cualquier medio, puede utilizar por sí o por conducto de terceros el uso de sus obras o transferir sus derechos, siempre y cuando se cumpla con la ley, o sea, no venga en contravención de lo dispuesto por esta ley, conste por escrito, sea oneroso y temporal. Entonces, ya la ley nos dice, tienes tu principio de libertad contractual, a salvo, nada más que tus límites son los siguientes. Y es ahí donde surge la problemática. Porque en materia mercantil, tanto tú puedas extenderte por las reglas generales de los contratos, no hay ningún problema. Si quieres ceder 100% de tus acciones a una empresa, puedes cederlas. Si quieres, salvo que exista una norma especial que te lo limita o te lo prohíba, como en el caso de la ley antimonopolio, competencia económica, que tienen ciertas restricciones muy específicas. Pero en términos generales, pues hay una libertad contractual más amplia en materia comercial, que en derecho de autor, aunque lo que se pretenda es la transmisión o autorización de uso de obras, respecto de sus derechos patrimoniales. Ahora bien, como su nombre de indicar, los derechos patrimoniales es el aspecto económico que se garantiza en favor del autor. Por eso estos requisitos. Y además todos los contratos deberán establecerse sin perjuicio de los derechos morales. Digamos que ya tenemos el bloque de limitaciones que la ley me impone y mediante los cuales se pueden otorgar los contratos de licencia de uso. Ahora veamos qué es una licencia de uso. Ya lo platicábamos por regla general. La licencia de uso es un contrato en el cual una o más partes autorizan el uso a otra persona de un derecho, de un bien o de un servicio por un tiempo determinado. O que puede ser a cambio de una retribución o de una contraprestación. Entonces, en términos generales, digamos, esa es la licencia. Para la licencia especial, ya en materia de derechos de autor, hay que cumplir estos requisitos. Que no contravenga la ley federal del derecho de autor, que sea temporal, escrita y onerosa, y que respete y que no sea en menoscabo de los derechos morales que el autor debe transferir. Ahora, ¿qué derechos patrimoniales hay? Pues el derecho de divulgación, de publicación, el derecho a editar la obra, el derecho a fijarla en un soporte material, el derecho a reproducirla, la forma o medio en que debe ser usada. El derecho de comunicación pública de la obra, de radiodifusión, el derecho de que sea interpretada o ejecutada la obra, etcétera. Uy, ya estoy viendo mil problemas con eso. Entonces, además, para entender el régimen contractual del derecho de autor, es obvio que se debe de apoyar en otra normatividad. Y la propia ley establece un sistema de supletoriedad de leyes en el caso de que la ley no establezca, tenga lagunas o no esté suficientemente regulada lo que se quiera contratar. Para eso nos dice que será aplicable de manera supletoria la ley federal de procedimiento administrativo, la legislación mercantil, el código civil federal. Entra también, perdón, me te interrumpa, la ley federal del trabajo. La ley federal del trabajo como norma supletoria, no. Te lo comento por lo siguiente. En algunas situaciones, en la Junta de Conciliación del Vitraje, cuando fuimos hace algunos años a ver algunas situaciones, en materia de sindicatos, no voy a decir que era con Pascual o Wey, pero con alguna empresa en específico, los dibujos de las máquinas que ellos realizaban, ellos los consideraban como obras de autor, los querían registrar precisamente en las oficinas de indautor. Sin embargo, los directivos en aquel tiempo, bueno, los antiguos comisionistas que ya no están, ellos argumentaban que eran obras por encargo por parte de la empresa. O sea, los consideraban como una obra artística. Sí, de hecho lo son, ¿no? Y de hecho, a mí me llamó mucho atención que decían que pueden ser los dos, ¿no? Y ahí lo que tenían era un conflicto contractual. Yo decía, bueno, más que si es una obra u otra, pues lo que se está viendo son los derechos laborales, ¿no? Ya los demás se litigan en otros lados. No se tomaría entonces como una norma supletora. Tendría entonces que definirse por estas leyes que nos acabas de decir para poder determinar su naturaleza. Ok. Aquí es de aplicación directa o relacionada a la ley federal del trabajo, ¿no? Ahí, por cierto, establece la ley federal del derecho de autor. Dice, en caso de una obra nacida de una relación de trabajo, los derechos se considerarán en favor del patrón salvo pacto en contra. Entonces, ahí en el contrato hay que tener cuidado de plasmarlo para que pueda ser. Entonces, y que la creación de la obra sea como resultante de los servicios que el trabajador va a prestar a la empresa. Que esté dentro de su ámbito de obligaciones laborales. Entonces, de no ser así, pues ya tendría otro régimen especial. Pero sí, en general, precisamente son de los conflictos que se tratan de evitar en materia de derechos de autor. Y bueno, pues a veces el abogado laboralista pues sí, es muy cuidadoso en horarios, remuneraciones, días de descanso, horas extras, periodos extraordinarios, contratos individuales, temporales, a prueba, etc. Y dejan olvidada un poco esta parte de cuando son trabajadores que están dentro del ámbito de la creatividad o respecto de que van a crear algo, algún bien susceptible de protección de la propiedad intelectual, pues de repente se les olvida. Entonces, sí hay que tener cuidado de siempre tener un capítulo especial para las obras resultantes de la propiedad intelectual. No me quiero quedarnos con la espinita porque me gusta mucho tu consejo. Se aprende bastante, amigo. En ese momento, vete que era por parte del sindicato y tenían un clausulado de ellos tenían que proveer, por ejemplo, para reparar las máquinas que empacaban los Tetra Pak y no proveían los empresarios. Entonces, el mismo sindicato, con su misma gente, inventaba, o sea, maquinaria para hacerlo, pero no estaba especificado. Pero como bien dices, si el dinero está saliendo de la empresa, me aclaras perfectamente, obviamente es del patrón. El sindicato tendrá mucha fuerza, pero a fin de cuentas, el patrón, en aquel tiempo, el que ya no tienen, pues es el responsable, así como también el dueño. Sería. Para haber proporcionado los medios para crear la obra. Y en el caso, por ejemplo, de herramientas, de utensilios, de cualquier artefacto que se haya creado, tiene su tratamiento en la ley de la propia industria. Sí, sí, claro. Y hay unos artículos que regulan lo referente a patentes, de quién corresponde la titularidad. Como les quedó muy bonito, y de hecho ahorita los tienen pegados en las paredes, los hicieron litografías, lo quisieron registrar como una obra de arte. Ya veremos en algún otro programa, fue muy interesante. Pero, digamos, eso que tú viviste así en una empresa, digamos, ya importante, grande, pues también se puede reflejar en pequeños negocios, en el emprendimiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, alguien que tiene su página web, tiene un amigo músico, y le dice, oye, pues, hazme una música para ambientar a mi página web y visitarla. Como nosotros. Sí. Ok. Repentinamente, pues, que crea la obra, y dice, toma la crea para ti, nos da el CD o la memoria, o nos lo manda en alguna. Disculpa, te interrumpan. Yo tuve un negocio aparte. Cuando iniciamos como abogados, ya es que ponemos otro negocio. No quiero quedarme con la historia, porque Laura Jamiro manda a saludar, no va a acordar de esta historia. Tengo una rosticería, amigo. Y mandé a hacer el logotipo con una compañera de mi esposa de la maestría, y estaba estudiando mercadotecnia, su compañero de la universidad, y le encargué, pues, el que mandara a hacer un pollito rockero, así como, y me mandó la imagen de un pollito, con su chaparra y pillo, wow, sensacional. Lo puse en la entrada, hice los volantes, todo. Y un día me la encuentro en internet, la había bajado de internet, pero aún no podía quedarme sin este ejemplo. Sí, eso es otro de los mitos, que lo que está en internet es gratuito, no. Es susceptible de consultarse, pero no nos da una autorización ilimitada, salvo que expresamente el autor lo manifieste en alguna forma, y que sea susceptible de comprobarse, ¿no? Y eso que te pasa a ti, sucede mucho, tú te auxiliaste de una diseñadora, pero hay quien toma las fotos directamente, o las imágenes, ¿no? Ya tomó. Era una diseñadora, pero ella misma la tomó. Digo, es un asco. Eso es, pues, muy delicado, ¿no? Muy delicado porque se infringen derechos. Atrás de toda creación hay un autor, y hay que ver en qué términos está autorizando, si es que lo hace, ¿no? Claro. No es implícito que por estar en internet es gratuito y de uso libre, no, eso no sucede así en la realidad. ¿Por qué? Pues porque hay una ley que protege a los creadores, ¿no? Y en nuestro caso es la ley federal del derecho de autor. Y regresando al tema, pues como te comentaba, este tipo de contratos se rigen primero por la ley federal del derecho de autor, con los límites que nuestro impone, y en caso de que alguna figura jurídica no esté lo suficientemente regulada en la ley, pues supletoriamente se regirá por la legislación mercantil y civil. Ahora, en los contratos se rigen por las reglas generales del contrato, ¿no? Y los elementos esenciales, que es el consentimiento, el objeto que va a ser materia de contrato, y los vicios de, en el consentimiento, ¿no? La capacidad jurídica de las partes, la licitud en el objeto, la ausencia de vicios, como la mala fe, el dolo, etcétera. La formalidad es muy importante porque se convierte en un elemento esencial de existencia del contrato, ¿no? Si no hay la formalidad descrita, el contrato para la vida jurídica, para un juez, para cualquier persona, es nulo o inexistente de pleno derecho. Eso significa, pues, que ni siquiera hay que acudir con un juez para que declare nulo en absoluto o jurídicamente inexistente un contrato, porque ya por descontado la ley lo prevé así. Entonces, ¿qué podemos otorgar a través o cuál es el objeto de los contratos de licencia y quiénes son las partes? Bueno, pues, eso lo vamos a ver. De regreso de un corte. De regreso. Amigos, ya vieron, está súper importante el programa que estamos viendo. El día de hoy no se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Sé parte del sexto aniversario de Aztele. Te esperamos este 23 de mayo a las 7 de la noche en la Carpa Geodésica, presentando a Vistapoint. El éxito del teatro en corto, Catrina, hija de Pota. ¿Sabes qué? Me gustaría una sesión de fotos en el mazupicio. Y yo encima de una llama. Pero el animal no quemándome. La otra llama. Adquiere tus boletos por 250 pesos al 63 86 84 44 o al correo contacto arrobaaztele.tv. ¡Suscríbete! 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 Para cuando sudamos la camiseta Para los que tenemos una vida intensa Porque todos necesitamos rehidratarnos Electrolit Hidratación total Científicamente hidratante Para mí el baile es como una terapia Porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile Y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza Y acepté de inmediato Más que un trabajo lo veo como una forma de regresarle a la institución El apoyo que en algún momento me brindó Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer Y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor Camila es más Aztele.tv Aztele.tv ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día Data Protección En esta charla tan interesante, tan enriquecedora con el maestro Joaquín Elizalde Una disculpa a mi estimado amigo Joaquín, puedes continuar donde nos quedamos por favor Sí, mira, nos quedamos en determinar quién puede autorizar el uso y cuál es el objeto de la autorización El primer tema, importante saber que el autor es el titular originario de los derechos patrimoniales A diferencia de los morales, estos derechos patrimoniales son susceptibles de transferirse por un tiempo determinado Conforme a las reglas que marca la ley Y autorizar licencias de uso Ahora, lo primero que debemos saber es si el autor sigue teniendo la titularidad del derecho Respecto de la obra que nos va a autorizar el uso Porque sucede muchas veces que los autores transfieren sus derechos y de repente están concediendo licencias de uso, etc. Cuando la titularidad del derecho, aunque sean los autores, ya no es de ellos Y entonces de repente llega un reclamo de una empresa que adquirió los derechos del autor Y nos quiere hacer el reclamo del pago y resulta que el autor nos dio esa autorización Pero ya no era el titular, en fin, se hace ahí un conflicto respecto a si el autor tenía o no los derechos para poder otorgar la autorización Una pregunta, perdón, no tengo que interrumpir Pero, ¿dónde podemos clarificar quién es quién en materia de derechos de autor? O más bien, ¿quién puede tener los derechos de autor? ¿La misma institución de autor? ¿Los contratos? ¿Tu experiencia? Mira, normalmente existe un registro público del derecho de autor Pero no todo se registra y es muy difícil La creación siempre avanza más Entonces, normalmente, si alguien nos reclama la titularidad, pues habrá de comprobarnos con el contrato que adquirió los derechos Si es el autor mismo, pues hay un principio de buena fe en el que creemos que es el autor Y por lo tanto, pues así se expresa en el contrato Que es autor y que es único titular de los derechos en materia de esta licencia, por ejemplo Respecto de tales obras Entonces, con eso ya podemos garantizar un principio de buena fe contractual V rima buena fe Donde precisamente, pues las partes están celebrando este contrato Y que no se dañan o afectan derechos de terceros ¿Ok? Como siempre, pues cualquier tipo de contrato, pues es susceptible de perfeccionamiento Pueden quedarnos lo suficientemente claros, etc. Pero aquí sí hay que tener con una lupa Y hacer esta aclaración y manifestación Y que preguntarle Tajante y directamente al autor Si él es el autor Y si ha transferido los derechos Para así plasmarlo en el contrato ¿No? Entonces Y el autor como licenciante De esos derechos Nos va a conceder la autorización A otra persona llamada licenciataria ¿Qué derechos o cuál es el objeto del derecho de autor? Los derechos patrimoniales Y las formas de uso que expresamente el autor nos diga Y esto es muy importante Porque hay un principio de independencia de derechos ¿Esto qué implica? Bueno, que a través de ese contrato Únicamente los derechos Que el autor expresamente hubiese Establecido como Materia del contrato Y las formas de uso y explotación Que nos autorice Que estén plasmadas en papel Y por escrito Serán las que serán Serán las únicas comprendidas De manera que no habrá una interpretación De que Bueno, pues como autorizó el uso Y explotación En medios De radiodifusión Bueno, pues también Con el avance tecnológico Ahora se están entendidos O sea, debe ser Muy, muy escueta La forma Y Los derechos que nos autoriza Y las formas en que nos autoriza ese uso Porque pues En base a este principio De independencia de derechos No se entenderán comprendidas En el contrato Cosas que el autor Expresamente no hubiera dicho Qué interesante Y qué importante Amigo Conocer esto Porque como bien dices Por ejemplo Una radiodifusora Tienen ellas mismas También canales en internet Entonces Y es necesario Pero en internet Es posible en un momento Captar esta Esta misma reproducción Cualquier persona Y poderla reproducir En otro lugar Y si lo tomamos En un lugar público No es así Se tienen que especificar Los medios Autorizar Los medios El uso El alcance Como bien nos explicas En este tipo De problemáticas Que se presentan Amigo Tú tienes amplia experiencia En elaborar Todo este tipo De clausulados Para determinar Hasta dónde puede llegar Un alcance o no En caso de conflicto ¿Cuáles son las autoridades Que deben derimir En estos contratos? Bueno La autoridad judicial La autoridad judicial Ok El indautor No va a hacer pronunciamiento Respecto a si un contrato O no es cumplido O respecto Si no reúne Las Los requisitos Establecidos con la ley Eso únicamente Lo podrá hacer Una autoridad judicial Si por ejemplo Yo voy Logro firmar Un contrato De licenciado Uso Y lo quiero Inscribir En el instituto El instituto Me puede hacer Ciertos requerimientos Que él considere Pertinentes Pero únicamente Para efectos De inscripción Puede decir Oye mira No quedó Suficientemente claro ¿Qué medio Te va a autorizar? Anexame los documentos Donde me aclares Esta situación En ese caso Si pero no hace Un pronunciamiento Respecto a que Está mal O está Eso no es facultad Del instituto Solo puede determinar Una autoridad judicial O si las partes Lo acordaron Pues un árbitro ¿No? Pudiera darse El caso Que un árbitro Pero también Habría que establecer En dónde Bajo qué forma O hay una modalidad En específica Bueno Es el primero Debe existir En el contrato El pacto de arbitraje De que las partes Han decidido Dirimir Su conflicto A través de un arbitraje ¿Qué arbitraje? Puede ser El regulado Por el código de comercio Que es el arbitraje Que establece La ley federal Del derecho de autor Y de una lista De árbitros Que el instituto Autoriza Para fugir ¿Por cierto? Sí Por cierto Arbitro autorizado Porque cada año Tenemos que platicar Se renuevan Estas listas Y bueno Ya tiene algunos años Si mal no recuerdo En el cual tú eres Árbitro autorizado Precisamente Gracias Perdón la interrupción Puede ser un procedimiento Convencional Si las partes así Lo deciden Donde ellas establecen El propio procedimiento A seguir Que no es lo más sano Porque luego hay muchos inconvenientes Respecto a determinar El procedimiento En fin La idea del arbitraje Es que sea un procedimiento Fácil Sencillo Pronto Rápido Pronto Rápido Muy bien Económicamente Procesal Y que se solucione La controversia Por un experto En este caso También valdría la pena La mediación Si no hubiera Cláusula de arbitraje ¿Puede hablar de mediación? Sí También La mediación La cuestión del arbitraje Es que debe haber Un pacto previo De que las partes Están sometidas al arbitraje En el caso de la mediación Podemos pactarlo Posteriori En el momento del conflicto Es decir Mire que Llevemos esto a cabo Mediación Para la resolución Del conflicto Ok Muy interesante ¿No amigo? Sobre todo Me llama la atención La forma de hacer valer Los derechos Porque Como bien En otros En otras legislativas Pues bueno Ya lleva ciertos derechos ¿No? De la par De algún derecho En específico En esto es de hecho Doctor no Es lo que se pacta Lo que se escribe Y se tiene que cumplir No es sujeto a interpretación Me gusta mucho Como nos comentas Porque No es como Estos contratos Ni siquiera En los pagar Es que muchas veces Es interpretación ¿No? Pagó Pasó los 60 70 días No Aquí no Aquí es lo que Está escrito Y no hay O forma Por la que La otra parte Se pueda salir Son los derechos Podremos manejarlo así Que se plasman Dentro del contrato Y que estos No pueden ser violados En ningún momento Así es Porque uno de los requisitos Es no contravenir La ley federal Las disposiciones De la ley federal Del derecho de autor Ahora ¿Qué pasa si Hay un pacto Pero no lo suficientemente Claro Una forma de uso O un derecho No fuera Lo suficientemente Especificado Y hay duda Pues Perdón Respecto al sentido Que le quisieron Dar las partes A esa cláusula Bueno Pues otro principio Que aplica aquí Es el indubio Pro autoris ¿Qué significa esto? Que se estará siempre En lo que más beneficie Al autor Por su propia naturaleza La ley es protectora Del autor Y por lo tanto En causa de duda Se entenderá En lo que beneficie Al autor Así de verdad Es un principio De interpretación Que los jueces Deben cumplir O las autoridades Claro Y que tener Las ciertas Coadyuvantes ¿No? Como El nivel De educación O de preparación Del autor ¿No? Porque ya en cierto momento Puede estar un estado De defensa Si no es Puede ser aprovechado Por radiodifusoras Por representantes ¿No? Entonces imagina Que por ejemplo Tú adquieres el guión Para realizar Un cortometraje Y de repente Pues haces tu cortometraje Esa fue la licencia Que te autorizó El autor Que no es de mucho estilo Porque normalmente Transfieren los derechos Pero bueno En el caso Del ejemplo Que quiero poner Y de repente Tú quieres hacer Una serie animada ¿No? Con ese guión Pues no es posible Porque él te autorizó Una forma determinada De uso y explotación Que era para Fin final Realizar el guión De una película Y ahora tú quieres hacer Una serie animada Pues no sería posible Acabo de adquirir Un programa Perdón Por el ejemplo Que se llama Doodle Que cualquier video Cualquier imagen Te lo convierte En una especie De caricatura No importa Que no haya grabado Y lo están vendiendo De manera abierta Estaremos que Ese tipo de programas Pueden en un supuesto Caer en la ilegalidad Porque no se le está pidiendo Autorización Para la modificación De su obra ¿Estaría lo correcto? Digamos que El programa Percy No La empresa Que lo comercializa Quien hace La modificación De la obra Oh, que Te da la herramienta Pero tú lo estás haciendo Es como los discos Por ejemplo Volviendo a un aspecto físico Que nos queda más claro Es como los discos compactos Cuando compras un disco Pues te da el derecho De escucharlo Cuando compras un CD en blanco Pues el CD Por sí mismo No es ilegal Si tú haces una copia Del CD que compraste Y empiezas a vender copias De ese CD Entonces Si ya es un acto ilegal El que está realizando Sí, claro Tienes toda la razón Temas específicos Que los profesionales Presidente Tienen que aclarar Por medio de los clausulados Del contrato Exactamente Ahora Pensemos Que a lo mejor El autor nos licencia Una obra O que no era de él De su creación O que Los derechos Eran de otro Bueno Pues lo que se debe establecer En el contrato Si ya nos cercioramos Si de buena fe Hemos creído Que él es el autor Pues establecerán el contrato Que en caso de un reclamo De una demanda Por parte de terceros Que se consideren afectados Pues el autor Responderá Por Y salvaguardará Al licenciatario De cualquier reclamación A contrario Senso Si el autor Dice que por el uso De la licencia O el uso Que se realice De manera diferente A la establecida En el contrato De licencia El licenciatario Responderá Frente a Cualquier reclamación Ya sea del autor O de cualquier otro Tercero Que resulte afectado Que haya Indirecta O indirectamente Se haya hecho De los derechos Para su disfruto De manera temporal Hay un punto Que quiero reiterar Que es la licencia Escrita Muchos consideran Esta disposición Betusta En el sentido De que pues ahora Con los contratos Inteligentes Las licencias Y términos y condiciones Que ciertos programas De internet O ciertas plataformas Facilitan Pues así Hace Muchas de las veces Que no se Cumpla con esta formalidad Pero la realidad Es que normalmente Las términos y condiciones De uso Pues si establecen Esta formalidad Lo que pasa es que Lo que hay que aprender Es el elemento procesal Para poderlo acreditar En un precioso Que hay que tener cuidado Y por último La vigencia La licencia Es temporal Por naturaleza misma Aunque hay un También un debate Arcaico Respecto a si nuestra ley Prevé una Verdadera transmisión De derechos O no la prevé Yo considero Que Si existe La transmisión De derechos Porque hay un traslado De la titularidad Del derecho Aunque sea por un tiempo Limitado Pero existe Claro A diferencia De la autorización O licencia Que son Usos determinados Por el autor Entonces yo creo Que con eso Una vez que cumplimos Con estos elementos Pues ya estaremos En condiciones De poder inscribir Nuestro contrato A nuestros amigos Que nos ven En este programa De Abogados al Día Data Protección Pues es un gusto Siempre Estar contigo Y con nuestros amigos Igualmente amigo Bueno amigos Nos vemos el próximo martes Ya saben A las 2 de la tarde Hasta luego Hasta luego Haztele Punto TV Aztele.tv